hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a realizar un unboxing de una tv box esta es la h96 pro plus es una tv box bastante decente es muy buena esta la ordené por mercado libre en mexico así que les voy a dejar en la descripción del vídeo ahí el link del comprador por si ustedes quieren adquirirla me la envió por dhl el envío me salió gratis este y pues como pueden y me llegó en dos días como pueden ver pues me llegó muy bien este no tuve ningún problema y pues vamos a ver saber qué trae ya me costó dos mil quinientos pesos mexicanos y que pues vamos a empezar con con lo que es el un box y vamos a ver qué trae que como pueden ver pues la la caja es bastante decente es una caja bastante bonita viene con colores dorados y un color negro ahí este está está muy bonita la caja la verdad que vamos a ver qué más nos trae como pueden ver pues de aquí viene lo que viene siendo la tv box esto es algo por lo que elegía ese a ese comprador ya que nos regala por así decirlo un control inalámbrico este control pues es un teclado y pues también trae la pues para para movernos para desplazarnos en lo que viene siendo pues pues el dispositivo es bastante útil nos trae lo que viene siendo pues el control es un control muy práctico con este es una de las de las curiosidades que trae es esta tv box que con este control aparte de controlar pues nuestro equipo también podemos controlar lo que viene siendo la la televisión así que pues está eso está bastante bastante bien bastante curioso nos trae lo que viene siendo la las instructas el instructivo del control control inalámbrico que viene de regalo nos trae un cable hdmi si no tienen pues no se preocupen ya viene incluido y nos trae un cable usb que es para es eso supongo que es como para sustituirlos por si tenemos algún algún cubo o algo ahí que donde ya lo tengamos para para poner a cargarla para conectar a la corriente lo que viene siendo el equipo nos trae el manual de usuario y pues eso es todo lo que trae así que pues vamos a ver lo que viene siendo pues el equipo la verdad es bastante pequeño está bastante curioso yo pensé que era más grande las dimensiones son básicamente por lo que leí son 10 centímetros de cada lado y 2 centímetros de alto de este lado como pueden ver pues viene lo que viene siendo del internet para conectarlo vía cable el producto óptico para cable aquí viene siendo el hdmi y las entradas de rpg que nos viene solo para cargarlos el conductor a la corriente y las entradas USB y aquí viene la entrada micro usb también las características de este equipo con las cuales yo lo voy a elegir es porque tiene un sistema operativo este es Android 6.0 es Marshmallow la CPU es una Amlogic S912 es de 8 núcleos octa-core y nos corre a 2 GHz la GPU que es una encargada de mover todo el equipo por ejemplo para juegos y demás es una Mali T820 una de las esta es una de las razones por la cual yo elegí esta TV Box sobre otras es que si ustedes buscan internet la verdad hay una infinidad de equipos de TV Box y muy buenas con muy buenas características sin embargo la GPU Mali la T820 tiene o soporta el full camera viene siendo este es lo que viene siendo la versión 7.0 de de Android que significa que pues más adelante puede tener un soporte para actualizaciones así que pues esa es una de las de la de los por qué yo elegí esta ya que pues el soporte va a estar garantizado al menos en los próximos años para poder instalar aplicaciones y demás que luego pues nos piden las lecciones más recientes pues del software la RAM es de 3 3 GB de RAM también para garantizar una estabilidad la ROM o el almacenamiento pues es de 32 GB más adelante pues vamos a ver cuánto nos trae de cuánto nos deja libres a nosotros para instalar ya sea juegos o aplicaciones etcétera en soporta para expandir por micro por micro SD es de hasta 32 GB más por lo que pues ya tenemos 64 GB además 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 podemos eh partirlo pues vía USB por eso tiene las entradas aquí USB y esa es una gran ventaja para para esto eh Wi-Fi pues trae el dual es de tiene soporte para 2.4 GHz o también tiene para 5.8 GHz así que pues no ahí está garantizado prácticamente la conectividad vía Wi-Fi y como ya les había mencionado también trae pues la entrada de internet para conectarlo vía cable que es un poco más estable que el Wi-Fi así que pues esta es una gran ventaja el Bluetooth es 4.1 o sea es un Bluetooth bastante actualizado creo que es el más reciente y el HDMI es 2.0 eh lo que nos da como resultado que es compatible con una resolución 4K y por las características del equipo lo vamos a poder utilizar sin problema eh en conclusión pues es un gran equipo yo se los se los recomiendo más adelante vamos a estar viendo el sistema operativo vamos a ver este como nos como nos presenta la pues toda la la interfase ya en la ya en la televisión vamos a ir viendo que trae eh dentro de las características ya ves hay instalado Kodi y y aparte de Kodi pues hay algunos addons por lo que leí ahí en el post del vendedor pues vamos a ver si lo cumple así que pues bueno esto es lo que ya les quería enseñar eh a partir de ahora ya vamos ya no solamente va a ser de rojo y ni ppd de android ni pc ya vamos agregando la parte del tv box para irnos expandiendo e ir metiendo pues más más contenido viendo que hay en la red para irlos compartiendo así que pues hasta aquí llega el video espero les haya gustado y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias.